¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persiforiado con... Paul Michael Vamos a reaccionar a Yoliano Sosa con Big Soto, Venezuela, Chile Vamos a ver, Frank Lucas Frank Lucas No nos hemos visto hace rato Ya estás tentándome Te leo el cielo y el a tu gato Que ese cuerpo es mío, ya no de él Ya dejaste de darle cobertura Si eras mía, te queramos menor No sé qué se espera Ahora es que salgo pa' la calle chafira Ya le contaron que me voy con quien quiera Con esta baby ya no es que se interfiera Y se desespera Ahora es que salgo pa' la calle chafira Go, go, go Eso ya se ve bacano Un trap Escúchame, siento que Yoliano cuando le mete este tipo de traps Ambos, tú también Pero destaco que Yoliano ya que ahorita estamos viendo bastante Lo que es el género chileno Cuando le mete esos traps le queda un criminal sote Sí, suena muy duro Ahí está, ahí está, ahí está, este Dr. Shorty Ah, no, B Oh, no Oh, no Como ¡Vamos! Como toda la teta, los tambores y guitarra Así que abramos la disco, no aguanto ni un mordisco Les culiamos la polola, les rompemos la esterico La pistola todas son esterico La metí bien Ah no, muy duro, la metí biliano Tiene una voz así como que bien pesada Vale, valentosa, grave, valentosa Los coleccionistas, estoy demasiado hackeado en la pista Recopiendo demasiado, podrían ser mi corista Es una culona de esporrista Posiciones que no puedo explicar el punto de vista En estos momentos si me gusta la vida artista Muchos los descartamos de las listas Creen que saben ver y que enseñalos como los turistas Si les tiro a tus cherias las dos se gustan Muchos que responder se resistan Porque tengo una droga futurista Me besan el bicho y los comentar listas Preguntando de más Escucha Soto, te puede poner en cualquier papel Malentoso, romántico, comercial Y le queda criminal, o sea Duro también Soto Sabes quien faltó? Nen Utrú, me hizo gusto que le da Pero quedó en lujo el tema Tenemos rutas Poniendo la palabra, no hay nadie que no discuta Siempre fumando esa agua, las perras nos disfrutan Porque tenemos cargando nuevas putas No estamos en Monterrey, pero controlen a su ruga Todas que están pidiendo moe, yo tengo la luga Encima de mí quieren fumar, me siento fraluga Duro, duro, duro Sousa Sousa Maff Duro Exodo Chile Venezuela Chile Venezuela No hay nuevas cajas, no cargando nuevas putas Haciendo dinero, nosotros tenemos rutas Poniendo la palabra, no hay nadie que no discuta Siempre fumando esa agua, las perras nos disfrutan Porque tenemos cargando nuevas nuevas putas No estamos en Monterrey, pero controlen a su ruga Todas que están pidiendo moe, yo tengo la luga Encima de mí quieren fumar, me siento fraluga Que duro, me gustó Sí, muy buen tema hermano Buen trap, de verdad Siento que el flow dividieron contra esto mismo con el de Big Pero rompieron ambos juntos Sí, era un bacano Buenas punch, buenas barras, buenos flows Le recomendamos ese tema a mi gente Muy duro Muy duro Muy bueno General Sousa Escucha, es un beatzote Un beatzote ¿Para qué? Yo creo que Sí hermano Primera vez que lo escuché a Julián Don Sousa En Fran Lucas y Wendel No, no No, no